Fanfic. Demon Slayer, nombre. Mi Dios del Sol, creador. Makoto. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Hola mis pequeños kitsunes, sean muy bienvenidos, y antes de que vayamos a la fanfic les pido que vayan al perfil del creador, y no se olviden que si les gustan el vídeo pueden dar un me gusta, o si prefieren vean la fanfic primero, y les invito a suscribirse a mi canal, y a compartir el vídeo, y claro pueden dejar un comentario, ya que siempre los estoy leyendo. Y sin más nada que decir, empecemos. Capítulo 41. La Villa de los Herreros parte 10. Héroes. Desde el punto de vista de Tokito. Ya no poseen oxígeno mis pulmones, mi espada no es capaz de romperlo se acabó dijo serio el pilar de la niebla mientras comenzaba a cerrar los ojos, el veneno y la falta de oxígeno lo habían acabado. Le falla a usted Oyakata-sama. Le prometí que prevalecería hasta el final pero no lo logré. Tus malditas palabras camado me las creí y termine a ta manera. ¿Por qué piensas eso? Tú eres el único que decide si mueres acá o no. ¿A tan giro? Idiota, estás viendo una alucinación por tu falta de aire, pero se ve tan real, como si estuviera al lado de esta cosa. Nunca te rindas y no pierdas la fe, alguien vendrá por ti y te salvará. Estoy seguro de eso porque eres alguien bueno. No creo que nadie venga a salvarme, por como fui y actúe con los demás al considerarlos débiles, tal vez de esta manera expie los errores que cometí. Respondió Muichiro a Tanjiro mientras algunas lágrimas se le salían. No puedes morir. Vamos Tokito sean lucha. Yo te salvaré. El joven Kotetsu había regresado cargando un cuchillo y comenzó a tratar de liberarlo. No, déjame acá me lo merezco. Gritó molesto Tokito al ver como aquel niño trataba de liberarlo. Nadie, a pesar de lo malo que hayan hecho en su vida merecen la muerte si de verdad se arrepienten. Respondió el niño mientras se cubría mejor con su máscara para evitar revelar sus lágrimas. Hey. Detrás de ti. Gritó desesperado el pilar al ver como los demonios con forma de pez habían atacado al niño. Vete, lágate de aquí. Exclamó. Sin importarle las heridas el niño siguió con su cometido, tratar de liberarlo. No, ya basta por favor. Ayudar a los demás también resulta ser beneficioso para ti, y la gente son criaturas vivas que pueden recurrir a una increíble fuerza por el bien de alguien más muy chido. Ante ese carrusel de emociones su cuerpo comenzó a desprender una gran cantidad y unas extrañas marcas con forma de nube le consumieron el rostro. Hey tú. La quinta luna demoníaca había logrado llegar hasta aquel cobertizo, su vista se centraba en un hombre que no dejaba de pulir una espada de tonalidad carbón. Shinazu. Artículo el hombre de apellido Kanamori. Grandes escombros se encontraban arriba de su cuerpo, hizo lo que pudo con tal de defenderlo. Tu concentración me irrita el demonio estaba de mal humor, a pesar de herirlo en la cara eso no detenía a Ganezuka de seguir afilando esa hoja enegrecida. Mierda. A duras penas logró esquivar un poderoso ataque que le tomó factura en una parte de su hombro. Te liberaste, Gyoko no se lo podía creer, el ataque del joven pilar había logrado herirlo caldero de tentáculos. La batalla se intensificó, grandes tentáculos salieron del jarrón del demonio y comenzaron a destruir todo a su alrededor. Eso no detuvo a Muiichiro quien tenía una ventaja absoluta ante su impredecible aliento de la niebla que logró poner contra las cuerdas a Gyoko. Ahora si ya valiste mocoso pendejo. Gyoko se transformó, su forma perfecta estaba lista para asesinar al Asira de la niebla. Ambos se miraban con ganas de asesinar al otro, se posicionaban para dar sus golpes definitivos. Aliento de la niebla. Técnica de sangre demoníaca. Guajagi. Respiro hondo y guardo su espada, el joven Asira Muiichiro Tokito había acabado con la luna demoníaca categoría superior rango 5. Gyoko. Yo, no. ¿Cómo es posible que haya perdido contra un esquincle de mierda? La hoja de la espada de Muiichiro le atravesó la boca. Cierra el hocico y con rápidos cortes el pilar hizo por él la cabeza del demonio. Kanamori venía junto al joven Kotetsu, a pesar de las heridas los tres se reunieron de nuevo. ¿Sigues vivo? Hablo sorprendido el joven de ojos mental ver que el niño estaba entero. Pensaba que eras un fantasma se rasco la cabeza nervioso el hombre con la máscara y yo toco. Solo son cortes, si no fuera por la guarda que me encomendó Tanjiro para su nueva espada de la parte de su pecho saco el objeto antes mencionado. Lo más seguro es que me hubieran matado con esa puñalada. Un vago recuerdo de su amigo Pilar Kyojuro Rengoku, un joven hombre de gran corazón al igual que el de Tanjiro. Tanjiro, ¿debemos ir a ayudarlo donde está Aganezuka? Hablo el pilar. ¿Tokitosan estás bien? Preguntó Kanamori muy preocupado. ¿Por qué lo preguntas? No nada solo que está sacando espuma por la boca. Gritó alterado el hombre. Dejemos eso para después busquemos a Aganezuka. Pero primero una siesta dijo Kotetsu al ver como el joven Asira caía inconsciente al suelo. Desde el punto de vista de Tanjiro, Shinobu y Genya. Hago lo necesario para estar un poco a su altura. El joven Shinazugawa había mordido una de las raíces sorprendiendo a Kamado. Vamos. Matemos a esa mierda. Adquirió poder y dando un salto logró llegar al mismo lugar que Kocho. Eres increíble Genya un pequeño susurro de alegría al ver a su amigo ahora lleno de motivación. El trío de cazadores lograron escalar hasta la cima de lo que era el capullo en donde se encontraba Antengu. Y en un rápido corte Tanjiro logró cortarlo pero para su desgracia ya no se encontraba ahí. Volvió a huir. Habló Shinobu con un pequeño tic de enojo resaltando las venas de su frente. Maldito. Exclamó Genya arrancando un pedazo del capullo de malera. Está cerca. ¿A dónde vas carajo? Debes hacerte cargo de tus responsabilidades. Debes pagar con tu vida cada pecado que hiciste. Gritó Tanjiro furioso comenzando a bajar rápido de la punta de la raíz. Vamos chicos o se nos volverá a escapar. Vaya vaya hijo de tu puta madre con que te nos piensas escapar de nuevo. Exclamó Genya molesto lanzando un gran árbol a Antengu. ¿Acaba de levantar un árbol? Se preguntó Shinobu mientras corría a la par de Tanjiro. Mierda es muy rápido, se nos volverá a escapar, a menos el pelirrojo volteó a ver a su novia. Podían ocurrir dos cosas, una oportunidad de victoria o que este mismo día él cabe su tumba. Mi pierna comenzaba a dolerme, perdía velocidad y sé muy bien que no podría decapitarlo en este estado, recuerdo las palabras de Zenitsu, el aliento del trueno se centra en las piernas. Cada fibra muscular, cada una de las venas el oxígeno fluye por ellas, así que concentra todo el poder que te resta. Haz una explosión, y serás igual a un relámpago atravesado el cielo. Mi querida y hermosa mariposa liberó todo el poder de su transformación demoníaca y le entregó su espada a Shinobu antes de arrojarla a toda potencia. Su estilo de aliento se basa en ganar impulso para hacer esos perforadores cortes, pero si obtiene diez veces más impulsos se que podrá cortarle la cabeza. Vuela a a a a a a a. Un poderoso estruendo se desató, Genya miraba sorprendido tal hazaña o acto estúpido de parte de Tanjiro hasta que sintió una mano. Tal vez no tengas alas pero también vas a volar. Sostenía con fuerza su espada con su mano derecha y con la izquierda la espada de Tanjiro. Estaba totalmente furiosa de ese acto repentino y sin previo aviso de parte de él, lo mataría después de acabar con la luna demoníaca. Sus ojos comenzaron a arder en determinación, las llamas de ambas espadas crecieron en poder. Respira. Danza híbrida. Mariposa del dios del fuego. La pilar generó una gigantesca explosión de llamas púrpuras, su espada había logrado hacer mortíferos cortes impregnados de veneno en el cuerpo de Antengu y con la de Tanjiro logró perforar gran parte de su cuello. No se lo podía creer, estaba a punto de cortarle la cabeza a un demonio. ¡Ey, ey, ey! Yo soy un pequeño miserable. Que no te das cuenta a Aaya. No intimides al desválido. Grito lleno de ira Antengu tomando la cabeza de Shinobu buscando destrozarla. Tienes una lógica retorcida pedazo de imbécil. Genja había venido a respaldar a la pilar y comenzó a tratar de romperle los dedos. ¡Groa a Arr! Tanjiro Oni se había unido al combate y lanzando poderosas llamaradas logro junto a Genja liberar a Shinobu, pero el demonio tomó al mejor Shinazugawa y lo arrojó contra un muro de árboles. ¡Aa a a a a! Esta cosa me está quemando Genja aguantaba el dolor, había conocido las llamas antidemonio de Tanjiro pero eso no lo detuvo al querer reanudar el combate contra la luna superior. La pelea había sido empujada hasta un risco. Y a pesar de ser herida por Antengu en la cabeza y la sangre le escurriera por todo su rostro Shinobu se mantenía firme a cortarle la cabeza. Shinobu-san, Tanjiro cuidado. El pedazo de tierra en donde se encontraban luchando se había desprendido y en un rápido movimiento el Oni de ojos escarlata sujeto a Shinobu para recibir el impacto. ¿Eres? ¿Estás bien? Preguntó Tanjiro quien volvió a su forma humana. Te agradezco eso Tanji pero no voy a dejar que se escape. Shinobu se levantó, tomó su espada y fue tras Antengu de nuevo. El demonio agonizaba. No tenía ambos brazos, perdía mucha sangre en cada paso que daba y la espada incrustada en su cuello perteneciente al peligrojo le evitaba regenerarse. Huelo humanos cerca, debo consumirlos así obtendré un poco de poder y podré matarlos. No te lo voy a permitir. Gritó Shinobu, en un rápido empuje logro derribarlo y con su espada Nichirin le aprisionó sus colmillos. Si no te puedo cortar te mantendré aquí hasta que salga el sol. Por otro lado Tanjiro se acomodaba los huesos, sus pupilas se encogieron por la rabia que sentía ahora. No te vas a escapar, te seguiré a la profundidad desde el infierno y te arrancaré la cabeza. Se levantó y comenzó a correr en dirección a Shinobu y Antengu, debía aprovechar el tiempo que su novia le estaba ganando. Debido al uso previo de su transformación de demonio ya no poseía ninguna herida solo que ahora estaba agotado por la energía que había consumido. Pero le surgió una duda, si su cuello era muy duro y su espada no lograba cortarla de forma efectiva como lo vencería. Y como si la respuesta le hubiera caído del cielo una hoja obsidiana tan negra como la noche se clavó en el pasto del prado. Una espada? Se cuestionó confundido el pilar del fuego. Tanjiro usala. El sol está por salir pronto huirá. Gritó un niño de ojos menta y cabellera larga oscurecida, estaba lleno de heridas y era ahorcado por un hombre. Detente. Te mataré si la usas. Solo he terminado la primera parte devuélvemela ahora. Gritó el hombre quien era de apariencia hermosa. Agarezuca suelta a Muiichiro-san. Habló un hombre con máscara de Otoko tratando de separar la riña. Tokipto, Agarezuca y Kanamori-san, gracias. Respira. Un rápido relámpago envuelto el fuego, Tanjiro liberó hasta las últimas fuerzas que había guardado y en un parpaleo llegó hasta Antengu. Shinobu. Apártate. Danza del dios del fuego y hibridación. Vals relámpago. Ya está amaneciendo. Fin del capítulo. Capítulo 42. El elegido. Suspiré, estaba muy agotado pero ya todo había acabado. El sol comenzaba a alzarse sería el fin de este malnacido. ¡Wajaja! ¡Corre! ¿En serio no me lo creo? Sigue vivo después de haberle cortado la cabeza. ¡Mierda! Debo ir a detenerlo. Mi cuerpo ya no tiene fuerza para dar un paso estoy tieso maldición. Vamos vamos. Vamos. Donde está el cuerpo original, mi olfato, si mi olfato lo lograré encontrar. Concéntrate huele, huele muy cerca, huele aún más, más nítido. Lo encontré. Está dentro del corazón. Es tu fin cobarde, maldito demonio. Sujeté con fuerza mi espada, me iba a jugar mi título como pilar. Carajo carajo no me vas a atrapar. Gritó con gran desesperación el cuerpo decapitado de Antengu mientras seguía huyendo. Expía tus pecados con tu vida. Apreté los dientes y tomé un fuerte impulso. Me concentré y arrojé con todo lo que pude mi espada. La hoja envuelta en llamas surcó el cielo resplandeciente. Similar a un meteoro se estrelló generando una pequeña explosión y logró finalmente deshacerse para siempre de la luna demoníaca. Ah, 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 lo logré, ya no podía más, iba a caerme. Te he dicho que nunca dejas de sorprenderme. La joven cocho se apresuró y le dio un abrazo al joven camado, por fin podrían descansar. Reciente nos unes y ya acabaste con otra luna superior sonrió Shinobu mientras le daba un pequeño beso en la frente que a pesar de estar cubierto por sangre eso no le causó repulsiones o afectaba el gran amor que sentía por él. Claro que no. Aquellos hombres a quienes les salvo la vida miraron enternecidos la escena de los dos enamorados y pues Genya solo atinó a dar una pequeña pero preciosa sonrisa. No, acabamos con la luna superior Tanjiro indicó a Genya que se les uniera, este muy nervioso se fue acercando pero el pelirrojo lo atrapó en un abrazo. Genya. Shinazugawa-san. Eres increíble. Ambos jóvenes pilares le sonrieron dulcemente al chico de corte Moauk. Su vista le engañaba pero él veía en ellos dos el reflejo de un padre y una madre, de lo que le hubiera gustado que hubiera sido su familia y por ende los abrazo con más fuerza mientras una pequeña lágrima se le desprendía. Tanjiro. Shinobu y Genya se alarmaron cuando Tanjiro soltó su cuerpo y cayó medio aturdido al suelo. Ya no puedo continuar, exclamó agotada la pilar del amor llena de heridas en su cuerpo. ¿Perdónenme, moriré aquí y ahora? Los mantuvo a raya todo lo que pudo pero ya no podía dar para más, yacía sentada y sin poder alzar su espada de nuevo pero ante su vista atónita aquellos árboles con forma de dragón así como Zuakuten comenzaron a desvanecerse. Ah. Estoy viva. Tanjiro y los demás debieron haber cortado la cabeza del demonio. Exclamó Mitsuri alegre. Tanjiro te encuentras bien. Muiichiro había bajado el risco junto a Kotetsu, ambos tenían gran preocupación por el joven pelirrojo. Escuché la voz de mi compañero, alce la vista y ahí estaba Tokito con una pequeña sonrisa junto a Kotetsu. Gracias al cielo ambos están a salvo. Gracias también a ustedes, me enseñaron algo muy importante respondió el asirá de la niebla. ¿Hoy qué cosa es? Preguntó curiosa la asirá de los insectos. Bueno, eso es que... Chicos. Tanto Shinobu, Genya, Muichiro, Kotetsu y Tanjiro fueron atrapados por un gran abrazo de la recién llegada Mitsuri. Ganamos. Es asombroso. Todos estamos vivos. Tanjiro. El pilar del fuego volvió a caer quedando totalmente inconsciente. Mi cabeza. Gracias al cielo que despertaste. Una hermosa joven de ojos grandes tonalidad púrpura y de cabellera obsidiana con mechones de cabello que se desvanecían. Una violeta lloraba de alegría al ver que su amado había vuelto a abrir los ojos. Si, Nobu, Articule me siento algo mareado. Que bien que hayas despertado hablo ahora más tranquilo. El chico con corte Moaug nos tenías a todos preocupados. En la habitación se encontraban tanto los Kakushis, el resto de pilares, Inosuke, Zenitsu, Kanao, Aoi y el trío de niñas Nao, Sumi y Kiyo. Compartían el mismo semblante de tranquilidad que Genya. Después de un rato de estar todos conversando uno por uno fueron dejando la habitación quedando solamente la pilar del insecto, vestía la misma ropa médica que el pilar del fuego pues todavía estaba en recuperación pero a diferencia de él ella estaba en mucho mejores condiciones. ¿Bajo tu dolor de cabeza o quieres que vaya por algo más? Preguntó Shinobu mientras se mantenía sentada sobre una pequeña silla de madera. Tranquila, estoy mucho mejor respondí mientras me recargaba en el respaldo de la cama. Te quería informar que ya tenemos en nuestro poder la sangre de una luna superior, Tamayo y yo comenzamos a investigar y desarrollar el posible antídoto para volver a tu hermana de nuevo en un ser humano. Hablo la hojipúrpura mientras sujetaba la mano de la hojí escarlata. Nezuko, me pregunto cómo estará ella a todo esto. No tuve tiempo para volver a enviarle una carta al señor Urokodaki. Siempre preocupándote por todos menos por ti sonrió dulce la joven pilar. Shinobu hablé, ¿sí? Respondió la joven con broche de mariposa. Me preguntaba si tal vez... El yo... Un hombre había entrado a la habitación, portaba una máscara de otoko que le cubría el rostro y traía en uno de sus brazos algo muy largo. ¿Aganezuka-san cómo está? Buenos días señora Ganezuka sonrió Shinobu mientras una pequeña vena se le resaltaba en la frente. El hombre se acercó al pelirrojo para entregarle lo que envolvía la funda, una espada. Es la empuñadura de Kyojuro. Preguntó Shinobu al ver la guarda que traía la espada. Sí, él me la encomendó. Procedí a retirarle la funda, tenía muchas ganas de verle la hoja. Era una preciosa espada, diferentes tonalidades de negro le componían. Liviana pero muy afilada y resistente, en ella tenía grabado el kanji de Metsu, N barra A. Eso significa destruye, la espada legendaria del cazador carmesí había sido empuñada por su siguiente sucesor. Sorprendente a Ganezuka-san me has dejado sin palabras, eres el mejor herrero que pude haber tenido. Le dediqué una pequeña sonrisa de satisfacción. Aux me apretó con fuerza uno de mis cachetes y se retiró. Sí que es especial hablo divertida Shinobu por el carácter rudo del hombre. Ya ha pasado una semana desde el incidente de la villa de herreros, la noche ya se había hecho presente, la luna brindaba una gran cantidad de luz blanca, ese collage de estrellas que adornaban el panorama oscurecido y como era de costumbre dos jóvenes se encontraban sentados platicando sobre el tejado de la finca mariposa. No me lo creo, ¿en serio fuiste capaz de vencer a un demonio a base de cabezazos? Reía la chica de grandes ojos purpúreos. Mi madre fue una cabeza dura así que lo heredé de ella respondió alegre el chico de ojos rojizos. Eso explica por qué no dudas en lo que haces sonrió la chica ante la anécdota de su novio. Aún recuerdo el día en que vine por primera vez a tu finca hablo el ojidojo mientras alzaba la vista a la luna. Mi primer encuentro contra una luna superior, ¿ha pasado mucho tiempo? ¿Tiempo de qué? Cuestiono la ojipúrpura. Desde que en este mismo lugar nos conocimos una sonrisa se le hizo presente. Sí, le respondió ella. Aquella noche fue algo que marcó mi vida, el día en que mis ideales y sentimientos se vieron sumidos en esta misma oscuridad habló él, el día en que tuvo aquella conversación con Shinobu. La joven Kocho entendió a qué se refería, el día en que decidió abrirle su corazón y contarle de su oscuro pasado. Eso la desanimaba, recordar el rostro de su hermana le hacían querer derramar lágrimas amargas. 100% recomendado escuchar para que sea mucho más épico. Pero ese día de forma inconsciente conocí a la mujer con la que pasaré el resto de mi vida a su lado, la mujer con la que jade una familia, la mujer que será mi esposa y la madre de mis hijos y por el cual seguiré fuerte para luchar por un futuro en donde ya no vuelva a sufrir y esa preciosa sonrisa nunca vuelva a desaparecer. Tanjiro volteó a verla, sus ojos escarlata llenos de determinación brillaban cual fuego. Tanjiro, la chica contenía las lágrimas al escuchar aquellas palabras del chico que tanto amaba, del chico que por amor se le había entregado. Él era ese sol que desvanecía las tinieblas de su mente y corazón. Todas esas luchas, esos conflictos y malos momentos siempre estuviste a mi lado, nunca me dejaste y abandonaste, me alentaste a dar todo de mí, a adquirir esa fuerza de la cual carecía para luchar por lo que es correcto y ahora que lo poseo venceré a Muzan Kibutsuji para que al fin seamos libres y pueda decirte con seguridad Shinobu Kocho te gustaría ser mi esposa. Tanjiro. Ella se quebró, sucumbió a sus emociones y se abalanzó a los brazos de su novio. Yo tengo fe de que lo lograrás y de antemano te confirmo que me gustaría ser tu esposa, no hay ningún hombre en este mundo que sea capaz de hacer tales actos por mí como tú lo has hecho. Sonrió dulcemente mientras procedía a darle un beso en sus labios, no era cualquier beso, era un beso de amor, pasión y alegría. Tanjiro te amo, por y para siempre hasta el resto de mi vida. Por y para siempre, hasta el resto de mi vida también te amaré Shinobu. Fin. Era una gran y lujosa casa, el aire caliente y la luz radiante del sol buscaban entrar pero por algún motivo todas las ventanas estaban cubiertas por las cortinas. Un pequeño niño se encontraba dentro de esa casa. Por los libros esparcidos que al parecer se habían caído de la librería en donde estaba parado demostraba que algo malo le había ocurrido. ¿Qué sucede Toshikuni? Has hecho un gran desorden. La voz le pertenecía a una joven mujer de gran sonrisa que venía acompañada de su sirvienta. Entonces Gyutaro y Raki no mentían, Antengu me lo confirma. Ese maldito mocoso no solo fue capaz de sobrevivir a toda mi sangre, él es capaz de soportar los rayos del sol. Los ojos de tonalidad avellana del chico cambiaron drásticamente a unos de tonalidad sangre. Parece que te estás divirtiendo, de que se trataba la historia de ese lip. La cabeza de la mujer había sido destripada. ¿Eh? ¿Madam? La sirvienta volteó la cabeza, miró totalmente incrédula y horrorizada el cuerpo decapitado de su señora ahí tirada en el suelo cubierto de sangre. Ya no hay necesidad de buscar el lirio de la araña azul el niño recogió y comenzó a acomodar los libros. Ha pasado mucho tiempo, he esperado tantos años, el motivo por el cual he continuado esparciendo mi legado en la humanidad. El niño comenzó a sufrir una transformación. Esto es algo que ni las doce lunas poseyeron, él es el demonio elegido. Si lo devoro y lo absorbo podré vencer al sol. Asesino. Monstruo. El señor de los demonios al igual que la señora le destrozo la cabeza a la joven sirvienta. Camado, ahora que has dominado el sol las batallas serán mucho más duras y sangrientas de lo que eran antes. Y yo personalmente iré por ti. Continuará. El señor de los demonios al igual que la señora le destrozo la cabeza a la señora le destrozo la cabeza a 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 la